Caminaron desde el Rectorado de la Máxima Casa de Estudios y recorrieron parte de la autopista que comunica al centro del país para llamar la atención de las autoridades en materia de educación universitaria. Además, de un incremento salarial, exigen que se les garanticen beneficios de salud y el pago de prestaciones sociales, que les permita calidad de vida. Estamos muriendo literalmente de hambre. A nosotros lo que se nos dio fue un aumento, un ajuste de 110.000 bolívares, porque 150.000 se estatisque y eso no es salario. El bono que se nos da entonces es un bono que le quitan el 40% de compensación salarial y lo que quedamos en 110.000 bolívares. Queremos que un HCM sea también discutido en base a la criterio de la canasta básica como referente. Que las prestaciones sociales, un pote nacional sea de nuevo vuelto a las universidades para que así se les pague y se le honre a todos los trabajadores que se jubilan y por jubilarse ese anhelado criterio que es sus prestaciones sociales. Aseguran que las condiciones no están dadas para retomar las actividades con normalidad en la Casa de Estudios. Solicitan mesas de diálogo para buscar una solución al conflicto universitario. Nosotros no nos vamos a recuperar a nuestro puesto de trabajo. Hasta tanto no tengamos una respuesta salarial a lo que está pasando ahorita en estos momentos a nivel del salario de los trabajadores. Fue pulverizado el salario de los trabajadores, así hasta tanto, diciéndole mentiras y mentiras al sector laboral de este país. Nosotros necesitamos una respuesta oficial. Necesitamos un ministro César Trompi. Denos la cara, reúnase con nosotros y pongámosle un coto a esta situación. Se habla de discutir una nueva contratación colectiva cuando la actual que tenemos en estos momentos no se cumple. Lamentan que los estudiantes resulten afectados. Les piden comprensión y apoyo para resolver lo que llamaron la crisis del sector universitario. Desde el estado Carabobo, para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.